Presten mucha atención, nuestra primera balota corresponde a la número 6. Vamos con nuestra segunda balota que corresponde a la número 0. Continuamos con nuestra tercera balota que corresponde a la número 5. Y finalizamos con nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde y es la número 1. 6051 es el Chontico Millonario para hoy viernes 14 de enero de 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y les deseamos una feliz tarde. Gracias.